Nos ponemos mirando allá, todo el suelo allá Y arrancamos, mira, mira, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Notas mías. Necesitamos palos. El escenario es ganando bien. Sabes que moriría, me la cogieras y la ponía. Te apartarías de tu cariño sin saber que es un pasaje. Y me haces solito y soltado. Ahora que eres bonito, no sé. Ya no me entendés, ahora estoy cantando. Es mi sangre, ya estoy volando en el aire. Ahora no lloro, tampoco es suyo. Ya no me entendés, ahora estoy cantando. Ahora no lloro, tampoco es suyo. Pasamos quizás, no me entendés. ¡Viva! 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 ¡Viva!